¡Ahí viene mi amorcito! Mi amor, ¿qué tal te fue ahora? ¿Ya me tenías algo de comer? Sí, sí, mira, aquí está ¡Ay no, Francisco! ¡No puedes hacer otra cosa! ¡Lo mismo de siempre! Mi amor, pero es para agradarte ¡Ay no! Voy a dormir mejor Eh no, si son Como el bañil recién pagado ¿Te doy uno? Dale pues Mira Karen Yo te voy a ser bien franco A mí mi papá me educó Que en la casa ¿Quién manda? Es la mujer Es la mujer ¿Cuál zapato? Es el hombre Mira A mí mi papá siempre me dijo eso Yo por eso aquí a la mujer Ve, bien domadita Ve Tienes que seguir mi ejemplo Mira Todo lo que yo le digo ¿Qué estás amando yo? ¿Un solo? ¿Puedes preguntarle al chico? Dale, un solo ¿Otro? Cargando el suave vos ¿Tienes feria? ¿Qué es paja? Lo que pasa es que el chico se deja No se deja Yo lo tengo aquí ¿Ves? Aquí bebiendo madito Hasta la comida me sirve en la mesa Pues Pues sí Porque vea Como tiene que ser Como tiene que ser el mío Sí Buena paja No le venga tanto paja Que después ahí viene queriendo Y después ahí todo Ay, mira Ay, qué gala Los hombres Ajá Dramáticos Sí Y después andan pidiendo perdón Ahí viene buscándome después Vos hola, pues Bueno La noche es larga, así que Sigamos Tópelo Papá ¿Y mi mamá? Pues se fue con su disque amiga otra vez A ver si no No se van a beber juntos Ay, vi que iba toda enojada ¿Qué fue lo que pasó? Nada Nos discutimos otra vez Pero Mija Qué bien sabes que la relación Con tu mamá Ya no Ya no prosperó Desde hace rato Ella Quiso agarrar un camino equivocado Y oye Pues ya no se puede solucionar La verdad es que Si yo llego a decidir Separarme de ella ¿Tú te irías conmigo? Por supuesto que sí, papá Yo nunca te voy a dejar solo Yo me he fiado Como mi mamá contigo Es toda pésima Incluso Tú La atiendes Y todo Pero es que lo único que hace Es venir toda enojada Y desquitarse con nosotros Pues sí Ya ves el camino Que toma tu mamá Porque el de Pasar molesta con nosotros No sé por qué lo hace Pero No sé por qué lo haces Y no sé por qué lo haces Y es que el de La viabilidad La viabilidad No sé por qué lo haces Y solo Que lo haces El de La viabilidad La viabilidad Mira, aquí hay mi chancleta. Mira, ahorita con el hijo de tu marido. Mi amor. Mi amor. Mi amor. Mi amor. Mira. Yo no me dejo nada. Ay, mi amor. ¿Qué, qué? Apurá, está bien. ¿Cuándo? Ya reportó. Me caí. Mi amor. Mi amor. Que no hay que te estoy hablando, hombre. Ay, que me caí. Ay, te apurá. Ay. Toma en la madre. Ya está ahí. Mi chancleta. No me vas a matar, hombre. Ay. Me voy a llevar. Gordo. Te amo, gorda. Mi amor. Ay. Ay. Ya está. Es la última vez que hago algo por ti, cari. Gordo, estás muy gordo mi amor Papá, me da pena dejar así a mi mamá, está bien y mal la verdad Pero ella se lo buscó a mí Usted está a tiempo de quedarse y ayudarle No, ella nunca va cambiar No, ella nunca va cambiar No, ella nunca va cambiar